¡Hola mis niños del kinder! ¿Cómo están? Hoy día los quiero invitar a jugar. Les quiero mostrar un juego muy entretenido donde vamos a practicar algunos conceptos. Y ya hemos visto. ¿Cómo son? Adelante, derecha, izquierda. Ahora, ¿verdad que lo hemos practicado varias veces con distintos ejercicios y en las guías que hemos trabajado? Pero este juego es muy entretenido. Hay un camino en el suelo que la mamá o algún familiar en la casa se lo va a tener que realizar. Ya sea con hojitas de papel, con marcas en el suelo con tiza o con cinta masking. Pero la dificultad es que no es un camino recto. Es un camino que tiene desviaciones hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Este camino lo van a tener que recorrer, pero tiene dificultades. Número uno, sus ojos van a estar cubiertos. No van a ver nada. Número dos, la mamá te va a dar las indicaciones, pero no te va a decir verbalmente hacia dónde tienes que ir. No te va a decir adelante, derecha, izquierda. No. La dificultad es que solo va a tocar una parte de tu cuerpo que va a indicar hacia dónde te tienes que dirigir. Ya niños, estamos listos para el juego. Lo importante, ojitos vendados. Y las consignas. Si te toco la cabeza, avanzas hacia adelante. Si te toco el hombro derecho, avanzas hacia la derecha. Si te toco el hombro izquierdo, avanzas un pasito hacia la izquierda. ¿Ya? Nos vamos a girar. ¿Estamos listas? Sí. Ya sobre. Vamos a partir. Listo. Afuera. Llegamos. Nos sacamos esto y nos vamos a despedir invitándolos a realizar el juego. Lo hacen ustedes primero y luego pueden pedirle a la mamá que se cubra los ojitos y ustedes le dan las indicaciones. Un besito.